El camino del emprendimiento tiene altas y tiene bajas. Momentos de retos difíciles, otras de grandes satisfacciones. Todo esto está en la historia de CiroMax, una empresa que visitamos hoy aquí, en Pereira, Rizaralda, en el eje cafetero colombiano. Jorge Ramírez es el emprendedor de CiroMax y nos va a compartir ese comienzo de la empresa. ¿Por qué decides ser emprendedor? Juan, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Mira, siempre he tenido esa vena emprendedora. Pienso que desde hace muchísimos años, desde la adolescencia, la hemos tenido. Y es una vena con emprendimiento combinada con capacitación y educación. Después de formarme como especialista en cirugía maxilofacial, quiero formar una clínica con... Mi sueño era tener un centro de especialistas con la mejor atención en calidad, dedicado a que nuestros pacientes se sientan bien atendidos, se sientan seguros, se sientan confiados en un buen trabajo para sus tratamientos. Hablemos inicialmente, Jorge, de esas grandes satisfacciones y lo que representan cuando uno es emprendedor. Sin lugar a dudas, la gran satisfacción es ver reflejado en nuestros pacientes una sonrisa armónica, una sonrisa agradable en su rostro. Nuestro lema es realza el valor de tu rostro y tu sonrisa y después de que estas personas salen contentas de nuestra institución, pues ahí es donde vemos que la satisfacción se ha logrado, el objetivo se ha cumplido. En el sector salud hay dificultades y eso se refleja también cuando hay un emprendimiento que está dentro de ese sector. Hablemos de esos retos que ha tenido y sobre todo, ¿qué aprendizajes han salido de ahí, Jorge? Varios emprendimientos se ha desarrollado, especialmente en el sector salud, entre ellos una empresa de distribución y representación de productos médicos quirúrgicos y otra en el área de radiología oral y maxilofacial. Menciono a estas porque me estás preguntando sobre los retos y las dificultades que hemos tenido. En estas dos empresas, pues finalmente, después de varios años de funcionamiento, hemos tomado la decisión de cerrarlas por dificultades. Como lo has mencionado, el tema de pagos a través de las EPS ha sido muy complicado. El pago del flujo de cartera para nosotros también fue difícil en estas empresas al principio o al final de ellas, perdón. Observar que hay, digamos, que poca vigilancia sobre las entidades que tienen una obligación de cumplir con sus pagos ante las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. Sin lugar a dudas, enseñanzas muchísimas. En los fracasos siempre se aprende. Yo hago parte de esos emprendedores que han fracasado y no solo dos o tres veces, muchísimas más. Pero bueno, aquí estamos dando la pelea, seguimos adelante, seguimos en la lucha, sacando otra de nuestros hijos adelante. Pero las experiencias tristes siempre nos van a traer un recuerdo amargo al principio, pero después es satisfactorio. Después lo disfrutamos, porque sabemos que a pesar de lo difícil, seguimos en pie de lucha. Hablemos, Jorge, sobre esa proyección social desde su labor profesional y desde los emprendimientos que ha tenido, en este caso también desde Sirumax. Bueno, la labor social es fundamental. El emprendimiento social hace parte de lo que todos y cada uno de nosotros debemos aportarle a la sociedad. En Sirumax realizamos atenciones integrales a pacientes con alteraciones cráneo-faciales, especialmente el labio-paladre hendido. Pero también hago parte de otro grupo de trabajo que se llama la Fundación Sonríe. Es una entidad sin ánimo de lucro en la cual también atendemos este tipo de pacientes. En ambas entidades lo que pretendemos es vincular de nuevo a la sociedad a estas personas que han presentado alteraciones congénitas, con algunas alteraciones físicas en su rostro e incluso con algunos síndromes que pueden alterar condiciones sistémicas también. Entonces, nuestro objetivo es tratar de que estas personas y sus familias se vinculen a la sociedad, sean recibidas, no rechazadas, buscando entonces para ellos una satisfacción personal. El tema del manejo integral de estos pacientes es fundamental. Tenemos que trabajar con ellos desde el punto de vista psicológico, fonoaudiológico, pediatría, ortodoncia, bueno, una cantidad de especialistas que hacemos parte de este grupo de trabajo. En Sirumás los atendemos, en algunos casos son atendidos sin ánimo de lucro. En la Fundación Sonríe, igualmente, también trabajamos con ese objetivo. Actualmente, pues, hago parte como gerente de Sirumás, buscando que estos pacientes sigan siendo atendidos por nuestra entidad y como presidente de la Junta Directiva de la Fundación Sonríe, también estamos buscando que podamos tener los recursos para brindarles y transmitirles esta satisfacción a nuestros pacientes. Jorge, yo pienso que finalmente es importante el mensaje suyo, que ha vivido en la experiencia el tema de emprender. ¿Qué le diría a quienes también están pensando hacerlo en diferentes países de Euroamérica? ¿Cuáles serían esas claves que debe tener muy en cuenta para que les vaya bien? Juan, sin lugar a dudas, uno de los mensajes importantes a tener en cuenta para todos los emprendedores de Latinoamérica es la persistencia. Siempre tenemos dificultades, pero podemos aceptarlas, pasar el duelo y rechazar ya finalmente, o aceptar que tuvimos esta dificultad en nuestro trasllegar. Trasllegar, pero teniendo persistencia, volviendo a seguir adelante, sin lugar a dudas podemos retomar la senda del éxito en el emprendimiento. Otro de los aspectos importantes es el tema de la combinación de un emprendimiento con fines lucrativos, combinándolo con un emprendimiento o con una actividad social. Lógicamente, actualmente todos buscamos que haya una retribución económica en nuestras empresas, pero eso se va a dar de la mano del trabajo social que podamos emprender. Con las personas que finalmente van a acceder a nuestro servicio, con la excelente calidad en el proceso con nuestro personal de apoyo, nuestros trabajadores, nuestros empleados tienen que verse involucrados en este proceso y con el entorno de nuestras necesidades en la sociedad donde vivimos. En cada una de nuestras ciudades hay diferentes necesidades y para nosotros la necesidad en el tema de las alteraciones y el tema de la situación de salud para muchos de nuestros pacientes es lo primordial. Entonces, sería ese el mensaje para todos. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios y por compartir con los televidentes esos valiosos aprendizajes desde la práctica. Juan, muchas gracias, bendiciones y saludos para todos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.